¡Suscríbete al canal! 45, 49 incluso Voy a tratar de jugar mucho este juego Para subir, además de que estoy practicando Pero este es el Call of Duty que me ha complicado en aprenderlo a jugar bien Entonces sí, voy a tratar de subir la cuenta lo más que pueda Y espero el siguiente episodio mínimo Lo vean como en los niveles 40 Para ya pasar al siguiente prestigio, ¿no? Porque sí, ya los episodios Hacía alrededor de 4 o 5 episodios por prestigio Eso fue lo que hice en el prestigio 1 Pero ahora voy a hacer 3 Voy a hacer 3 Para incluso sacar la serie más rápido y todo Y que quede mejor, ¿no? Para también subirla más y todo Es decir que alrededor, si todo sale bien Me echaría un prestigio cada semana y media Es decir, van a ser 2 episodios por semana Cada lunes No, no, cada lunes Sería lunes y viernes Call of Duty Lo sé Si el lunes empiezo Otro Otro prestigio El viernes Lo A la mitad Y el Nunes Lo termino, ¿no? ¿Qué pedo ese güey no se murió? A la verga este güey Le digo, este es Call of Duty De los que más me ha costado trabajo aprender Puta madre, güey Porque tienen Hay muchísimas cosas en este pinche juego Muchísimas tipos de armas Muchísimas cosas Este, en perks Muchísimas cosas en Muchísimas cosas en todo Entonces si me ha costado algo de trabajo Este, aprenderlo a jugar bien Pero bueno, vamos a tratar de De ayudar a nuestro team a ganar esto Lo más que podamos Bien, me dieron asistencia por ese güey Cabrón, me asustó No, me quería ir de ahí antes de que me mataran Y después regresar por la plaquita No, no lo mataron Ah, sí, ya lo mataron Pues sí, la verdad Este es de los Call of Duty Que más me ha costado trabajo aprender A jugar Por ejemplo, jugaba mucho el Modern Warfare 2 Y lo sabía jugar muy bien Jugaba el Black Ops 2 Y lo sabía jugar muy bien Pero... Y los aprendí a jugar rápido Realmente Pero este sí me está costando Trabajo aprenderlo a jugar Decente Ni siquiera bien Decente Y luego ahí no disparé No sé por qué Pero... En un futuro Podré traer partidas mejores Con pichos scores Acá bien cerdo De no sé 32 Sí, buenos Scores muy, muy buenos Ah, ya sabía que había Estaba ese güey ahí atrás Porque los vi a los dos Deja, a ver si puedo agarrar la plaquita E irme de ahí Pude Oh Maten a ese perro Eso Güey, me cagan las escopetas De este juego Me sacan un pedote siempre Cuando te avientan para todos lados Cuando te matan las escopetas Me asusto No mames Que no se murió ese cabrón Güey Bien, bien, bien Vamos ganando, ¿no? Sí, por... ¡Hala, verga! Ese güey me cayó encima Por siete kills Bueno, ahorita por seis kills Siete kills Otra vez Ya tengo que aprender A hacer dropshots Otra vez Se me va el pedo Y no los hago Ah madre Yo pensé que había caído en frente Y se movió para el otro lado Es lo que les digo No, no estoy acostumbrado Todavía no me acostumbro A los movimientos De los personajes De este juego Entonces yo pienso Que van a tener Las mismas mecánicas Las mismas La misma... Ah, verga La misma física Que los demás Y resulta que los güeyes Oh, le hice headshot Que los güeyes Caen en otros lados Y se pueden mover en chinga Y no me acostumbro a eso todavía A la verga Ese güey me hizo mierda, ¿eh? Con ese tiro Tenemos que ir de aquí O nos vamos a morir De equipo Mátenlo, maten Eso, lo maté yo Agarren la plaquita Agarren la plaquita Aquí en este mapa En este lugar Es cuando se empieza a armar Un desmadre Bien cabrón Aquí en esta parte Si se empieza a armar Un desvergue Porque todos Empiezan a estar pegados A la mierda Todos están en un lugar Muy, muy chiquito Entonces sí se arma Un desmadre total Unos por acá Cuatro kills y ganamos Cuatro kills y ganamos Bueno, no cuatro kills Cuatro Que confirmemos No voy a ir por esa Porque me da miedo Que me maten Así que me voy a ir por acá Mierda Ah ¿Cuánto voy? 18, 16 Bueno, he matado varios He ayudado mucho a mi team Siempre me hacen Ah, entonces son 85 No es 75 Siempre los snipers Me hacen cagada Güey, qué pedo Acá A ver si hay alguien De mi equipo Que pueda sacar la kill Y estarme Mierda, mierda, mierda ¿Dónde, dónde, dónde? Ah Casi saco La final kill Can Puta madre Creo que igual la saqué No, no la saqué yo A ver ¿Cuántos mató? Mató Ah, pensé que había matado a dos Como speaker Ese güey lo bajó rápido Pero bueno gente Ahí está Les digo El siguiente episodio Voy a tratar de que sea Como en el nivel 45 Mínimo Mínimo 45 43 Entre 43 y 45 Y si puedo En 49 Mucho mejor O incluso en 50 De este prestigio Para Pues para que esto Se agilice más No tenga Se mueva más rápido La serie Así que nada Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden servirme en Twitter En Facebook Y si se quieren Comunicar conmigo Twitter y Facebook Y en los comentarios De igual manera Si les interesa League of Legends En la descripción Está mi canal De League of Legends Y sí, perdón por el spam Pero es mi canal Y puedo hacer todo el spam Que yo quiera De todo lo que yo quiera Mientras yo quiera Así que Adiós